Hola, ¿y su nombre por favor? Alex Muniver ¿Y dónde viste? Aquí en Helsinki Cuéntenos, ¿qué nos motivó a salir hoy a hacer esta manifestación y qué piensas a esta reunión? Pues un poco la angustia que me da la situación actual de las potencias mundiales y mostrar que no todos estamos de acuerdo, que un cambio es posible Veo que usted tiene una pancarta, una bandera, cuéntenos qué hice y por qué la hicieron Todos somos mexicanos, palestinos, sirios, colombianos Un poco para mostrar que estamos en desacuerdo con las políticas de migración de Donald Trump ¿Qué piensas de que pueda suceder en esta reunión con Putin? ¿Es un personaje controversial en especial para Occidente? Es controversial para todos, pero yo creo que si hay algo que puede salir bueno es la situación de Siria Que se logre un brectro con Putin y Donald Trump ¿Tu hijo está acompañándolo? ¿Por qué cree que es importante que él venga? Pregúntale a él mismo Porque todos tenemos que decir algo, no podemos estar callados Y él desde pequeño está siempre activo ¿Puedo hablar español? Sí, claro ¿Cuál es tu nombre? Amos ¿Cómo de letras? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cómo es tu nombre? Amos Amos, A-M-O-S Sí ¿Y tu apellido? Munive ¿Munive? ¿Munive? Munive ¿Munive con B pequeño o B? Sí, B pequeño Gracias ¿Cuántos años tienes? Eh, 14 ¿Y qué piensas de todo esto? Tú naciste aquí en Finlandia Nací aquí en Finlandia Pero, o sea, aquí uno escucha muchas cosas del mundo O sea, estamos aquí bien Y me han contado, hablamos en la casa de estas cosas Y que estamos contra Trump Y todo lo que dice mi papá ¿Y qué piensas de que haya tanta gente aquí protestando? Porque las cosas que piensa Trump son, la gente, es que son cosas muy fuertes Y muchas cosas Y hay gente diferente, hay gente de Sirios, así aquí, y de Pride y eso Todas cosas diferentes ¿Crees que es importante que se respete a la gente, que se luche por sus derechos? Por supuesto ¿Qué crees de Putin? ¿Qué has escuchado de Vladimir Putin? ¿De Putin? Pues de todo Tampoco, tampoco mucho bueno ¿Algo más que quieras que la gente sepa? No sé Gracias Gracias